Eres santo, poderoso, el santo de Israel No hay nadie más glorioso Mi Señor eres mi Rey Hazlo y mi voz, levanto una canción A Jehová mi Redentor, Dios de toda la tierra La gloria a Ti, Señor Que he pasado a Ti, estoy Mundo de adoración, Dios de toda la tierra Quiero honrarte, adorarte Mostrarte ante Tus pies No hay nadie más glorioso Mi Señor eres mi Rey Hazlo y mi voz, levanto una canción A Jehová mi Redentor, Dios de toda la tierra La gloria a Ti, Señor Mostrado a Ti estoy Mundo de adoración, Dios de toda la tierra A Jehová mi Redentor, Dios de toda la tierra Los montes y collacos Temblarán y caerán Mundo de adoración, Dios de toda la tierra Mundo de adoración, Dios de toda la tierra La gloria a ti Señor, mostrado aquí estoy Tu gloria adoración, Dios de toda la tierra Dios de toda la tierra Dios de toda la tierra